¡Malos a la obra! ¡Efren! ¿Qué te pasó, Efren? Entrega inmediata. ¿Quién no te dejaba salir, Efren? ¿Quién te encerró ahí, Efren? Bueno, los mismos marcianitos me trajeron otra vez. Ah, ok. Bueno, Efren... Tú estás aliado con los aliens. Aliado con aliens, muy bien. Efren, cuéntanos. El día de hoy tenemos una manualidad o un trabajo de taller, como lo queramos llamar, buenísimo. Porque nada más lo que necesitamos es cartulina. Cartulina y algo de ingenio. Podemos utilizar, sea como para cotillones después de fiesta, o lo podemos utilizar también para crear una serie de personas y guardar cositas en casa. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Como bien dije, cartulina. En este caso tenemos una cartulina cuadrada. Vamos a hacer una serie de pliegues que nos permitan poder unirla y crear como una especie de sobre. En esta pestañita ya yo le incorporé una cinta de transferible. Transferible. Vamos a quitarle el papel de cera. Es más rápido. Y vamos a pegarlo. ¿Ves? Como una especie de carpeta. Y nos va a quedar de esta manera. ¿Qué podemos hacer? Para no tenerlo tan largo, vamos a quitarle unos cuantos centímetros a esto. Ok. De igual modo lo vamos a conservar. Se necesitan estos colores. De modo rectangular. Bueno, ya vas a ver lo que vamos a crear con esto. Tiene mucho que ver con una trivia que hicieron hace unos cuantos bloques atrás. Ok, ok. De un personaje que tú estás obligando a que Joshua casi que le diera tortículos. Después de que tenemos nuestro rectángulo, vamos a aprovechar, si tenemos un exacto lo podemos hacer, pero si no tenemos el exacto, también con la tijera podemos crear una semiluna que conecte el punto del extremo derecho con el punto del extremo izquierdo. ¿Qué hacemos? Hacemos esto aquí así. De este modo. Ok. Y lo hacemos también del otro lado. Lo hacemos así. Si necesitas ayuda porque no tengas un pulso que sea muy efectivo, puedes incorporar un plato. Si tienes un plato. Ah, verdad. O un transportador también. Agregas el plato de manera de que coincidan los puntos acá y te apoyas en él para poder pasar el exacto con la punta de la tijera como yo hice. Ok. Vamos a hacer lo mismo en los otros dos extremos. Efraín, ¿cómo te das cuenta que es la misma semiluna del otro lado? Eh, la experiencia. La experiencia. La experiencia. El experto. Bueno, después de que hacemos esto, aprovechamos y vamos dándole la forma de este modo hasta que los dobleces se encuentren. Ok. Nos va a quedar de esta manera. Mira, perfecto. Hacemos esto y nos va a quedar de este modo. Igualmente hacemos con la parte inferior. Es decir, vamos haciéndole el doblez hasta que ambos se incorporen. Cuando ambos se incorporen, nos va a quedar esta forma de paquete, casi muy parecido a una almohada, ¿verdad? Sí. Sí, una cajita de regalo. ¿A qué otra cosa se te puede parecer? Una yaca. Apartando a la yaca, se puede parecer al búho que mencionamos en la trivia. Ahora bien, ¿cómo vamos a transformarlo en un búho? Vamos a doblarle los dos picos inferiores a modo de piecitos o patitas, porque se trata de un ave. Claro. Vamos a doblarle aquí también. Hacemos esto. Ok. Y con cartulinas de otros colores, como puede ser amarillo, naranja y hasta el mismo marrocito que utilizamos, vamos a cortar a modo de óvalos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Vamos a incorporarlo en todo el cuerpo, contando desde la parte media hacia abajo de lo que sea nuestro búho. ¿Qué es las plumas? Ya yo lo hice para adelantar un poco las labores de manualidad y nos queda de esta manera. Fíjate, nos queda de este modo, nos queda como el cuerpo de plumas de nuestro búho. Ok. Ahora vamos. Para quedar los ojos. Aquí ya lo tengo recortadito y hasta con la cinta de transferible incorporada. Pero para enseñarles a hacer los ojos, toman un rectángulo blanco. Ese rectángulo lo doblan por la mitad hasta tener un cuadrado y van a hacer un círculo que no sea perfecto, sea chato en su parte inferior. Hacen esto así. Y ya tienen sus ojitos, ¿verdad? Ok. Ok. El siguiente paso sería colocarle el iris a esos ojitos, ya previo a haber recortado unos círculos negros que los tenemos acá. También. Así lo quito. Sí. Se lo ponemos acá, vamos a ponerlo así más o menos normalito. Y se lo ponemos acá a nuestro búho. Ok. El siguiente paso sería hacer el pico. Igualmente, como hicimos los ojitos, hacemos esto. Lo doblamos. ¿Fue con un triángulo? Sí, con un triángulo. Y le hacemos un doblez que vaya de esquina superior a inferior. Luego de que ya esté cuadrado. O sea, hacemos el doblez y nos va a quedar de este modo. Ok. Cuando lo abramos, doblamos esto así y nos va a quedar un triángulo, ¿verdad? Parecía bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a entender. Vamos a cortarle unos semicírculos en estos espacios acá. Ya está agarrando la forma del pico. Y le colocamos transferible. Y aquí lo había hecho ya previo con este. Queda de esta manera. Es fácil. Le quitamos el transferible. Y se lo incorporamos acá a la cara de nuestro búho. ¡Wow! ¿Qué les parece? Ya tenemos nuestro búho. Así es. Y podemos en él guardar cositas utilizando como cotillo. A lo mejor los caramelos también. Los podemos guardar allí y tenerlos muy bien ocultos en nuestra habitación. Que no se den cuenta que tenemos esos caramelos allí escondidos. Y perfecto como una cajita de regalo también. ¿Verdad, Efra? Sí, señor. Bueno, Efra, muchísimas gracias. Me encantó nuestro búho. ¿Tenemos segunda parte, Efra? Segunda parte. Comenzamos con los chicos. En la segunda parte vamos con las chicas. Ok. Entonces, ustedes no se muevan y la máxima diversión tiene que continuar con Alfredo y Natalia. Bueno, chicos, ya estamos de regreso con más de Atómico. Preparados para la segunda parte de nuestro Manos a la O. Así es, Efra. ¿Qué nos tienes preparados para esta segunda parte dedicada a la chica? ¿Verdad? Dedicada a la chica. La cartulina rosada. Hacemos el mismo procedimiento que en el bloque anterior. No, qué búa. Vamos a hacer una gatica. Ah, Joshua. Bueno, aquí tenemos ya la bolsita. Una gatica. Ya previamente yo le había incorporado una serie de recortes. Ok. Estos recortes, ¿cómo lo vamos a obtener? Saquemos tiras largas. Esas tiras largas, dividámoslas por la mitad. Hacemos esto y las dividimos por la mitad. Ok. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Vamos a cortar olas. Hacemos olas. Hacemos esto. Sube y baja. 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 Hasta que completemos toda la cinta completa. Cuando lo hagamos, nos vamos a conseguir con esto. Aquí tenemos olas de este lado, olas de este lado y picamos la del medio para que tengamos otro juego y completemos los dos pares de olas. Es decir, utilizamos todas. Exacto. Cuando las vayamos a pegar, las pegamos en direcciones opuestas. Es decir, si colocamos que tenemos que comenzar a hacerlo desde la parte inferior hacia la superior para que una u otra se vayan solapando y no se vea la parte lineal. Ok. Cuando hagamos esto, vamos a ir doblándolas hacia arriba. Hacemos que todas esas puntas queden un poquito levantadas hacia arriba. Ok. Vamos a quitar acá la cinta que ya previamente la había pegado. Ok. Ahora que le incorporemos. Y del otro lado. Vamos. Aquí está. Aquí del otro lado. Es súper útil el transferible. Es súper útil el transferible. Y si lo tienes en tu casa, ¿qué puede ser? Pega líquida. Puede ser con pega, pega de barra, puede ser pega líquida. ¿Y silicón? Si es con la pega líquida o con silicón. Ok. Igualmente, como le hemos dicho en anteriores ocasiones, las precauciones es que estén acompañados de sus representantes o personas. Padres o responsables. Bueno, entonces vamos pegándolos. Vemos que estas olas, las últimas que pegué, van en dirección viendo hacia el lado derecho. Derecho. Ahora estas van a ir viendo hacia el lado izquierdo. Izquierdo. Lo pegamos aquí así. Ok. Y mira. Le damos toda la vuelta completa. Si nos queda un excedente, lo recortamos. Esto nos va a dar la textura como la piel un poco, vamos a decir que… ¿Textura? Sí, de rizo del cuerpo de la gatica. Ok. El siguiente paso, ¿cuál sería? Nuestro siguiente paso es incorporarle sus ojitos. Más chiquitos. Aquí tenemos los ojitos, ¿verdad? Y le quitamos el papel. Ok. Lo ponemos acá. Ojitos. Le ponemos el ojito, le ponemos las pestañitas. Ojitos chiquititos. Así. Con marcador. Una gatita muy coqueta. Una gatita muy coqueta. Y la trompita. Le pegamos la trompita. Yo creo que nuestra productora María Andrina va a querer… Y el lacito para acá. Y con un marcador le hacemos los círculos de los ojitos. Aquí tenemos uno. Y el otro. Aquí tenemos el otro. Así parece un cochinito. Y… Espérate. Le hacemos la nariz a nuestra gata. Ya. ¿Ah? A ver… La naricita. Sí. A su perrito ahora. Los piboticos. Hacemos esto. Ajá. Y le incorporamos… Azul así. Un coqueto lazo azul de un lado. Ok. Y si quieren aún más y tienen un collar que por allí le sobre… Hacemos… Se lo colocamos. Como adorno. Sujétamela aquí. Ok. Un momento. Hacemos esto. Y ya podemos sacar nuestra gatica a pasear. Porque la tenemos con cadenitas y todo. Wow. Y también le podemos añadir bigoticos. ¿Verdad, Efren? Si queremos. Así. Si queremos le podemos colocar los bigoticos. Por supuesto. Listo. Ya puedo sacar a pasear a mi gatica. Puede ser hasta un bolsito. ¡Wow! ¡Me encanta, Efren! ¡Pero es mí, Efren! No, es mío. Ese está dedicado para ti. Ay, bueno, para todas las chicas. Para todas las chicas en casa. Para todas las chicas en casa. A mí me encantó. Que lo disfruten hacer. También, seguramente allá arriba le encantó a nuestra productora, María Andreina, porque está bellísimo. Pero en este momento tenemos que continuar con la máxima diversión. Claro que sí. Esto es Jugando a Ganar. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!